Ustedes tienen un negocio limpio. Ustedes construyeron esto, nosotros. Ahora los carteles están moviendo hacia el norte. Es tu método. Queremos pactar. No nos vamos a reunirte. Debería dar respeto. Oh, Dios mío. ¡Malador! ¡Te acercaré a mí! Y yo haré todo lo que te daré. ¡No! 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 This is our way of justice. Savages. Clasificada R. El 6 de julio.